Hola amigos, hoy en Motor K toca doble prueba. Vamos a ver por un lado cuántos kilómetros podemos recorrer con una sola carga en este Mazda MX-30 que tengo aquí detrás y luego vamos a cargarlo y vamos a ver cuánto tarda en realizar esa carga. Vamos a verlo. De nuevo tenemos doble prueba en Motor K. Vamos a ver por un lado cuántos kilómetros somos capaces de recorrer con una sola carga en este 100% eléctrico de Mazda y por otro lado luego podremos comprobar cuánto tiempo tardamos en hacer una carga hasta el 80%. A diferencia de lo que ocurre con otros vehículos el Mazda MX-30 no nos limita el uso de las cámaras a una velocidad baja. Podemos utilizarla perfectamente a 100 kilómetros por hora sin ningún tipo de problema. Lo que sí que hace es que nos limita el uso de dichas cámaras a un tiempo determinado pero por supuesto podemos volverle a dar al botón y volver a utilizar las cámaras otra vez de nuevo a la misma velocidad. El Mazda MX-30 es un vehículo que cuenta con muchas ayudas a la conducción y un gran y extenso equipamiento. Especialmente en esta versión tope de gama Zenith que es la que hemos podido probar nosotros. Puede contar con elementos de ayuda a la conducción como os decía tales como el control de velocidad de crucero adaptativo, mantenimiento en el carril, control del ángulo muerto, etcétera, etcétera, etcétera. En lo que tiene que ver con las prestaciones, a ver, es un vehículo que teniendo en cuenta que los vehículos eléctricos siempre tienen mayor alegría a la hora de ofrecer sus capacidades en cuanto a potencia y par, sí que es cierto que el motor de 145 caballos se queda un poco corto y que además tenemos un peso muy elevado debido por un lado al gran chasis que tienen y por otro a que tiene un nivel de equipamiento como os decía antes muy muy alto. Se ha hecho un gran trabajo en el chasis, se nota sobre todo en el paso por curva y también cuando viajamos en autovía a velocidades de 120 kilómetros por hora se percibe mucha seguridad, se transmite mucha tranquilidad al volante y se nota también esto que comentábamos anteriormente de que tenemos un chasis muy superior a las a las capacidades que tiene el motor. Puesto que partimos de una autonomía teórica de 200 kilómetros bajo el ciclo de homologación WLTP, entendemos que es un vehículo principal y prioritariamente urbano, de tal manera que no hemos querido superar la velocidad de 100 kilómetros por hora porque entendemos que la persona que esté interesado en este vehículo lo estará también porque va a utilizarlo dentro de este ámbito que hemos hablado, es decir, o bien en ciudad o en un entorno en el cual no se vayan a superar esas velocidades. ¿Quiere decir que no podamos ir a 120? Pues podemos ir a 120 perfectamente, claro que sí, pero con 120 vamos a limitar la autonomía de forma considerable, por lo tanto vamos a adecuar la velocidad sobre todo al ámbito en el cual se vaya a desarrollar pues la vida de un vehículo como este. Cuando tenemos en cuenta la posibilidad de cambiar nuestro viejo vehículo por uno nuevo yo sé que tenemos en cuenta el consumo, que tenemos en cuenta las prestaciones que podamos tener en cada caso, que podamos tener en cuenta el diseño y entonces claro que pasa que hay gente que a lo mejor dice pues yo mi vehículo todavía tiene buenas prestaciones, no tiene un consumo excesivo, está bien a nivel de diseño, todavía no se ha quedado tan antiguo y bueno tampoco es algo tan importante, pero hay que tener en cuenta otros factores como todos los elementos de seguridad activa y tecnológicos que se van incluyendo y que van evolucionando y que vamos viendo de generación en generación de vehículos, de hecho lo vamos viendo de año en año, imaginaos si tienen 10 años ya, 15 años, todo lo que ha pasado, ¿no? Todas las ayudas a la conducción que hemos dicho antes, pues por ejemplo el control de velocidad de crucero adaptativo, el control del ángulo muerto, el mantenimiento en el carril, los faros full LED, el reconocimiento de señales, etcétera, etcétera. Y ya no hablemos de otros elementos de seguridad pasiva como por ejemplo puedan ser los servas centrales entre los dos pasajeros de la parte delantera, que es un avance, yo diría que considerable y todos estos aspectos se han de tener en cuenta a la hora de barajar esa posibilidad. Hay algunos pequeños detalles que son interesantes y que hay que destacar de este MX-30 como por ejemplo el acolchado que nos encontramos en esa parte derecha donde vamos a apoyar el pie, que parece una tontería pero nos ayuda muchísimo cuando hacemos desplazamientos largos, ya sabemos que este vehículo no es principalmente para desplazamientos largos, pero sí que es verdad que nos ayuda a tener una posición de conducción mucho más cómoda. También tenemos acolchado el apoyabrazos de la parte izquierda que pertenece a la puerta y es donde ponemos el codo izquierdo y en ese caso también está acolchado como os decía y nos ayuda bastante a tener una posición cómoda y a poder pues llevar los brazos como tienen que ir. Y bueno, como podéis ver ahí, cuando llevamos recorridos algo más de 137 kilómetros y teníamos una estimación de autonomía de unos 50 kilómetros, empezaron a llegar los primeros avisos de que nos estábamos quedando sin batería. En este sentido hemos podido comprobar que este MX-30 es bastante conservador, es decir, es bastante insistente a la hora de decirnos cuándo nos vamos a quedar sin batería y por lo tanto no podemos decir que no nos ha estado avisando porque lo ha hecho desde un momento para nosotros lo consideramos muy temprano. Y bueno amigos, ya estamos más cerca de saber cuántos kilómetros podemos recorrer con este 100% eléctrico de Mazda, con este MX-30, un vehículo diferente, un vehículo especial que hemos podido disfrutar en esta prueba y del cual vamos además a hacer a continuación una prueba de carga donde podremos ver cuánto tardamos en cargar pues hasta el 80%, porque consideramos que es el porcentaje al cual hay que cargarlo habitualmente. Ya sabéis que no hay que obsesionarse con el tema de las cargas, pero bueno, mira, fijaos, ahí tenéis ya el modo lento en la aceleración limitada, el Traster Mode, donde podemos ver ya aparece la tortuguita y ya vemos que se nos empieza a limitar la potencia y las prestaciones. Además, quiero aprovechar también este momento de la prueba para recordaros que tenéis disponible esa web oficial del canal motorca.com donde os podemos ayudar a buscar la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. También, como no, os invito a que nos sigáis en este canal, en este canal que estáis disfrutando ahora mismo, Motorca Eléctrico. Por si todavía no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis y también, como no, a que nos sigáis en otras redes sociales que utilicéis habitualmente como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Si tenéis perfil en cualquiera de ellas, que sepáis que nos podéis encontrar. Tenemos el mismo nombre, Motorca Eléctrico, y tenemos contenido adaptado a cada una de ellas y esperamos que sea también de vuestro interés y que nos sigáis como lo hacéis aquí. Bueno amigos, pues ya hemos visto lo que da de sí este Mazda MX-30 100% eléctrico. Tenemos 184 kilómetros recorridos, tenemos una estimación de 5 kilómetros, eso sí, si hacemos el cálculo del 2% que nos queda todavía por consumir, tendríamos aproximadamente unos 4 kilómetros más, más o menos, ¿vale? Unos 4 kilómetros más, con lo cual podríamos llegar a los 189, bueno, en torno a 190 kilómetros, ¿vale? 190 kilómetros en las circunstancias en las que hemos realizado la prueba. Ya sabéis que, bueno, estamos a 8 grados ahora mismo, habéis podido ir viendo la temperatura que hemos tenido durante todo el trayecto y, pues, os podéis hacer una idea de qué se podría mejorar, si es que se podría mejorar algo y qué no. No hemos utilizado el control de velocidad de crucero para nada, hemos ido totalmente a mano, bueno, a pie, en este caso, constantemente, y nada, bueno, este es el resultado. La verdad es que quizá podéis pensar que es un resultado corto, y en cierta manera lo es, pero tened en cuenta también que es un vehículo que pesa bastante, es un vehículo pesado, y además es un vehículo que tiene una batería, pues, que es muy limitada, su capacidad es la que es, no hay mucho más, no podemos sacar mucho más, con lo cual es lo que tiene, no hay otra opción. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de la prueba, que ya sabéis que consiste en cargar el vehículo, lo tenemos descargado, hemos dicho que está al 2%, vamos a cargarlo al menos hasta el 80%, dependiendo de cómo se comporte lo cargaremos más o menos, si vemos que vamos a tardar mucho, pues lo cortamos, pero al menos hasta el 80%. Estamos en un cargador rápido de hasta 50 kW de potencia, pero bueno, ya hemos visto en algunas ocasiones que conseguimos algo más de potencia, a veces no llegamos, vamos a ver qué ocurre. Bueno, ahí veis, aquí nos está diciendo que vamos a tardar una hora en cargar, pero vamos a ver si efectivamente es esa hora o a ver cuánto tardamos. Hemos arrancado, como veis, bueno, arrancada, hemos puesto el contacto para que podáis ver cómo se ve en este caso, aquí lo tenemos, esa visualización que veis ahí, y 55 minutos, con lo cual, bueno, nos decía una hora antes, ya tenemos un 7%, estamos cargando a 30 y pico kilovatios de potencia, os lo enseño aquí ahora mismo para que lo podáis ver, ahí tenéis, 36 kilovatios, y esto es lo que tenemos. Veis que estamos aquí en 37,4 sobre 50, y bueno, no está nada mal. Luego también, un dato curioso que podéis ver aquí, es la temperatura de la batería. Como veis, en un vehículo eléctrico, la batería no es tan fácil de calentar, fijaos que en todo el trayecto que hemos hecho, si os fijáis y vais viendo el vídeo, veréis que no hemos podido llegar ni siquiera ni a la mitad de la temperatura, es decir, lo que sería en la parte media del termómetro, con lo cual os hacéis una idea de que, por supuesto, el tema de la refrigeración es importante, pero el tema de tenerla climatizada, tenerla a la temperatura ideal, también es algo importante. No hay ningún problema porque pasando de esta zona fría, de esta zona de aquí abajo que veis azul, no habría ningún problema, nos podemos mantener en toda esta escala, las baterías están preparadas para todo esto, de hecho, bueno, aquí no lo han indicado precisamente por nada en particular, ya veis que tenemos muchísimo margen, y es que no se ha movido de esta zona, entonces, otro dato a tener en cuenta que tampoco se suele ver en los vehículos eléctricos, y a nosotros nos gusta, porque cuantos más datos haya, mucho mejor, por lo menos a nosotros nos encanta ver datos, y aquí veis, ¿no? Ahora ya 50 minutos, que nos estima, y nada, vamos viendo, a ver qué tal continúa. Bueno, os cuento, ahora mismo hace un par de minutos, no me había dado cuenta, y se ha desconectado, no sé qué ha pasado, pero bueno, me ha salido ahí una advertencia, no me ha dado tiempo a poderla grabar, y se ha desconectado, no sé si habrá sido algo del cargador, o del coche. Ahora mismo estamos cargando, como veis aquí, 39,45, con lo cual está cargando, de momento está cargando bien, ya veis que la batería está bien también, la temperatura está normal, ha subido un poco, pero está dentro de lo normal, por supuesto. Y nada, vamos a continuar, a ver si no hay ningún problema más. Lo digo sobre todo para que tengáis en cuenta el tiempo que hemos perdido, porque hemos tenido que volver a conectar y tal, y bueno, aquí siempre hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Bueno, pues ya hemos terminado de cargar hasta lo que nosotros queríamos cargar, al 80%, de hecho ya nos hemos pasado un poquito, ahora mismo estamos al 86% en lo que he estado conectando todo. Bueno, en total unos 40 minutos, ha habido un corte sobre los 30 minutos aproximadamente, ahí tenéis en el resumen vais a tener todo lo que sería el tiempo exacto, pero más o menos aproximadamente, para que os hagáis una idea, unos 40 minutos, tenemos una batería pequeña, entonces también se llena rápido, y la potencia máxima también la habéis podido ver, la potencia máxima de carga, a partir del 70% ha bajado ya, de forma pues notable, pero en cualquier caso, tampoco es tanto teniendo en cuenta la batería que tiene, que no es una batería muy grande, es decir, no es lo mismo que vayamos, por ejemplo, a 25, a 28 kilovatios de potencia en una batería de 100 kilovatios, a que vayamos a 28, por ejemplo, o a 25 en una batería que tenga pues 30 y pico kilovatios, ¿no? No tiene nada que ver una con la otra. Entonces, nada, como veis, hemos podido ver en esta super prueba, hemos podido ver cuántos kilómetros podemos recorrer con una sola carga, con este Mazda MX-30 100% eléctrico, y por otro lado, también hemos podido ver, pues más o menos, cuánto tardamos en cargar este coche en un punto de carga rápido, como es este que tenemos aquí, de hasta 50 kilovatios de potencia. Pues nada, este era el vídeo que os tenía preparado para hoy, esta era la super prueba que teníamos preparada para hoy, espero que os haya gustado, como siempre, dadle si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, y por supuesto, nos vemos en futuros vídeos, que tenemos muchos esperando para todos vosotros. ¡Gracias!